Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión número ocho. Y esta semana también tenemos que está considerada la evaluación del segundo mes que corresponde. Bien, antes de iniciar quería comentarles de que vamos a trabajar ese formato que está ahí ya, hasta donde tiene, vamos a ver lo que es la situación problemática, la formulación y los problemas generales y asimismo los problemas específicos. Bien, entonces el tema para esta semana es formulación del problema correspondiente, como mencioné, a la semana ocho. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Bien, voy a. Bien, esto es lo que ustedes tienen dentro de la, dentro de su. Les decía, lo que ustedes tienen dentro de su, de la plataforma es la formulación del problema. Bien, cuando nosotros hablamos de formulación del problema, vamos a considerar en base pues a esa problemática detectada. lo tenemos que hacer generalmente, lo tenemos que hacer generalmente se hace de forma interrogativa, como dice acá, ¿no? La presentación oracional del mismo, tenemos que usar términos concretos, implícitos, claros y precisos, ¿bien? Asimismo, pues, ¿qué es la formulación del problema? Es la concreción del planteamiento en una pregunta precisa y delimitada. ¿Qué tiene que tener en cuenta esa pregunta, jóvenes? Espacio, tiempo y población, ¿ya? De darse el caso. También está dentro, perdón. También está dentro del, del, del PDF, a ver, ¿qué me está haciendo bulla? Wendy Zairi Tupac. ¿Quieres opinar algo, Wendy? ¿Sí? Zairi Tupac. No, mi hija. Ya, hija. Fíjate tu audio, por favor, ¿ya? Entonces, les decía de que, eh, también he considerado los tipos de formulación del problema. Para nosotros lo vamos a tratar básicamente de esta manera, en forma interrogativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo digo formulación, para poder distinguirlo, lo hago en forma de pregunta, lo formulo, ¿ya? En cuarto, también cuando ustedes hagan ese trabajo de aplicación profesional, viene la formulación de pregunta que también hacemos de manera interrogativa. Bien, hay también, eh, otras formas de hacerlo de manera declarativa. Bueno, aquí mismo he considerado algunos ejemplos, ¿no? Bueno, al parecer, este título habla sobre el impacto, la satisfacción y lealtad de los clientes en los restaurantes de comida china en Lima. Saqué estos ejemplos al azar. Entonces, tengo que ponerle la interrogante que puede ser cómo, de qué manera, cuándo, cuál, cuál es, qué relación. Tengo que anteceder la pregunta, ¿no? O la palabra luego de la interrogante para poder darle forma a lo que yo quiero preguntar. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se hace eso? Vamos a verlo un momento. Ya está. A ver. Entonces, les decía, ya, voy a, eh, este de acá. Miren, ah, este es el que yo les di, y lo he puesto aquí el título para no olvidarme. Bueno, este, en este caso, es un, una tesis que encontré en línea y que me parece que tiene los puntos básicos para poder trabajar lo que es el ejemplo que les estoy mostrando. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Cuál es el título? Nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería. En este caso, el nivel de satisfacción, ¿qué será? ¿Variable independiente o dependiente? Dependiente. Ya está claro, porque es el nivel de satisfacción. La atención de enfermería, ¿verdad? ¿Cómo va a influenciar esa atención de enfermería en el nivel de satisfacción de los padres? Entonces, la situación problemática responde a determinadas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas, cuáles son las causas, las causas que están generando el problema? En este caso, en este caso, jóvenes, ustedes tienen que elaborar esa situación problemática de acuerdo, pues, a su realidad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando trabajamos situación problemática, generalmente empezamos de manera general a particular. O sea, empezamos de un todo y luego vamos bajando hacia mi realidad. Acá yo puedo hablar de qué es el nivel de satisfacción, cómo son los niveles de satisfacción en atención a enfermería. De repente, a nivel atención a enfermería pediátrica, en este caso, a nivel mundial, a nivel regional. Luego puedo bajar al nivel nacional y, por último, me centro donde yo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, esa tarea ustedes tienen que realizarla sobre la situación problemática. Lo que vamos a ver ahora es la formulación del problema. Ya, denme un minutito, ¿ya? La formulación del problema. La curso de la COVID-19 de la COVID-19. Ahora, ¿no? Gracias. 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 Bien, disculpen, gracias. Entonces, jóvenes, lo que vamos a trabajar ahora, y estoy de vuelta, es el problema general. Ustedes van a organizar ese problema general de acuerdo al título que tienen. Miren, acá dice, nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería y niños que asisten al Servicio de Emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, ¿cuál es el nivel? Estoy poniendo acá. Yo puedo poner también, ¿cuál es? Dice acá, ¿verdad? ¿Cómo es el nivel de satisfacción? También puedo poner. Tengo que anexar cómo, cuándo, cuáles, de qué manera, en qué medida, en qué grado. ¿Ya? Espero eso. Tienen cinco minutos o diez minutos para que lo organizen en equipos de trabajo. ¿Alguna consulta? ¿Me escucharon o estoy muteada? Mis, disculpa, ¿puedes repetir? Ya. Ustedes van a formular su problema general para poder revisarlo acá. ¿Ya? Para poder revisarlo acá. Entonces, yo lo tengo que revisar ahorita. Comuníquense por chat, no sé de acuerdo a los grupos que tienen, pero tienen que tener en cuenta el título. De acuerdo al título, jóvenes, voy a formular. ¿Qué es la formulación? Es una interrogante que yo voy a comprobar. En este caso, la tesis dice, nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería en niños que asisten al servicio de emergencia en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Ese es el título. Entonces, yo le tengo que adosar, adicionar, poner adelante. En este caso, estoy preguntando, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería en niños que asisten al servicio de emergencia? Acá se ha considerado de un Hospital Nacional de Lima Metropolitana dos mil dieciocho. Igual, ustedes tienen que formularme su problema general. Es lo que van a realizar en este momento. ¿Ya? ¿Entendido? Cualquier cosita estoy acá. Progresora, una consulta. En formulación del problema, ¿tiene que ver tres específicamente? Bueno, no me escucharon, disculpen. No, vamos a trabajar solo el problema general. Los específicos vienen luego. Solo vamos a trabajar este y luego vamos a seguir avanzando hasta objetivos que quiero llegar ahora. Bien, entonces trabajamos problema general. No se olviden de adosarle una palabra que esté en relación con el título. ¿Ya? Acá dice, ¿cuál es el nivel de satisfacción? ¿Por qué? ¿Por qué la tesis dice nivel de satisfacción? Yo quiero saber cuál es, pues, ¿no? ¿Cómo lo puedo medir? Bien. Cualquier consulta, sigo acá. Progresora, yo lo digo porque en el trabajo yo hice problemas generales y problemas específicos. Y solamente en problemas específicos, pero hice una pregunta. No, no, problemas específicos. ¿Por qué? Porque no me van a permitir organizar mis objetivos. ¿Ya? Por eso, pues, o sea, yo ya tengo el trabajo como específico. Ya, perfecto. Entonces, ahorita te hago la pregunta, Josemir, ¿ya? O sea, es que lo que vas a quitar, me estoy cambiando a pedir el trabajo. Ya ahorita, si me voy a desconectar de la clase, le voy a pasar el trabajo a una compañía. Claro. Alguien de tu grupo, pásaselo. Ajá, sí. Perfecto, ya está. Chateen, conversen, vean la forma. Diez minutos, me organizan eso. Acá yo estoy para cualquier cosa. Profesora, disculpe, sabes, le envié este, el título de mi tema. ¿Me podría decir si está bien? Porque, como usted dijo que leí. Sí, un ratito. Les voy a escribir un ratito al chat, ¿ya? Y gracias por hacerme acuérdense. Gracias por ver el video. 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 Bien, chicos, ya les escribí. Voy a ir revisando conforme tenga acá, ¿ya? Gracias por ver el video. Lourdes, no sé cuántos serán en ese grupo, hija. De acuerdo al grupo que estén formando, le pides a tu compañera, ¿ya? Conversa con ella. La voy a empezar a revisar, ¿ya? Acá tengo uno que dice la importancia de los centros y la influencia en la población. No, sería importancia de los centros de rehabilitación y la influencia en la salud, ¿ya? Ya, Jaira, y la influencia en la salud de la población del distrito de Ica. Importancia de los centros de rehabilitación y su influencia en la salud de la población del distrito de Ica. Ya, Jaira, lo corrigen allí. Viviana, ya. Creación. Viviana, ese no sé si está en relación con el que acabo de leer hace un momento. Acá también voy a revisar mi WhatsApp, ¿ya? Porque acá mi WhatsApp me llegaron los que envió su delegada. Ya, a ver. Ya, factores que influyen en una inadecuada atención a pacientes con lumbar y en hospital socorro. Bien, ese también está, ¿ya? Bien, solo tengo dos aquí en el chat. A ver, no hay más, síganme escribiendo si quieren que les resuelva algo, ya, escríbanme al chat. ¿Me oyen? Sí, mi profesora. Gracias, Anabel. Gracias, me siento extraña. Proyecto de creación de un centro de rehabilitación y terapia física. Viviana, acá sobre el proyecto de creación, no. Esto es, cuando es creación, es para hacerlo tipo empresarial. Ustedes están haciendo acá un tipo de investigación. Ya. Enfermería, farmacia, alguno. Pero yo ahora, este, ahora le digo a José Mir, porque, bueno, no sé cómo explicarle, pero. Escríbelo al chat. Sí, mejor le digo para que le mande, porque nosotros en sí avanzamos todo ya, pero no sabemos si está bien, pero ya hicimos todo. Perfecto, ahorita lo voy revisando, Anabel, perfecto. Ya puede ser. A ver, mientras son así. Esta me gustó, recuerdan, creo que este lo corregimos, porque tenía que ver, les dije, con esto de hábitos alimenticios, tenía que ver no solo con con anemia, sino también con obesidad, ¿recuerda? Sí, mi, nosotros le mandamos en el grupo sobre los trastornos alimenticios, y usted nos corrigió, por eso le estoy reenviando. Bien, creo que hasta ahí nos estamos organizando bien, ya, porque estamos haciendo un repaso de lo que ya trabajamos, pero yo creo que me lo vayan acomodando en este formato. Ya. El que le acabo de mandar ahorita es este de mi grupo. ¿Está bien ese si lo realizamos ese, o tenemos que buscar otro? No, no, está bien. Yami, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Cuántos grupos salieron en total? Me voy a tener que organizar eso, pero les pedí a las delegadas, en fisioterapia solo hay dos grupos. Sí, profesor, sí, somos poquitos alumnos más, y 32. Bien, bien, ¿enfermería cuántos tiene? No me dice nada de enfermería. Me quieren hablar, creo. Me enviaron. Mis. A mi WhatsApp solamente me llevaron dos grupos. Ya, pero, ¿me lo has enviado acá? Sí, mis. Ya está. A ver. Mis, mi grupo le mandó a la delegada, no sé si estamos ahí. Voy a revisar, a ver. Sí. Gracias. 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 Revisando hábitos alimenticios sí está bien. Ya estoy un ratito aquí en mi WhatsApp, luego voy a leer lo que está allá al frente. Trastornos alimenticios ya está. Luego dice, a ver, ya Carlitos, calidad de vida en niños y niñas que trabajan en la localidad de Rosario. Ya Iván, pero esa calidad de vida, ¿cuáles son tus variables a hijo? ¿Trabajan? ¿Que trabajan? Licenciado, sí, porque a veces hay niños, buenas tardes, hay niños que a veces que trabajan, que están bajo recursos económicos, todos esos, para investigar. Ya, perfecto, pero yo quiero que me especifiques acá cuáles son tus variables, la causa y el efecto. Ah, ahora te dice. Wendy, no sé, a ver. Ya, ya le mandó la delegada, dice, yo estoy acá en, justo con, tengo acá muchos. A ver, este es nuestro avance, son los integrantes, a ver, un ratito. Ahí ya, es los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del programa de estudios de farmacia, instituto de estudio, del programa de estudios, del programa de estudios de farmacia, del instituto superior tecnológico, ya le vengo. ¿Cómo afectan? Ya, acá lo que nos falta completar, jóvenes, son los objetivos específicos. Los objetivos específicos generalmente son tres, ¿no? Algunos trabajan con cinco, nosotros vamos a trabajar con tres. El objetivo específico viene a ser la suma de objetivo más objetivo más objetivo, que va a permitir cumplir con el objetivo general. Entonces, acá está muy bien su avance, no hay problema, felicitaciones. Veo que han tenido también sus antecedentes, qué bueno, que entendieron lo que les dije. Pero recuerden que los antecedentes no va el nombre, ve el apellido, coma y punto. Yo digo Carpio, coma M, punto, dos mil veinte. Ya, acá ustedes me han puesto completo, y no se pone, solo se pone un apellido. Bueno, generalmente los autores usan dos apellidos. Se ponen, por ejemplo, Romani, guión, pilpe, en este caso de antecedentes locales. Ya, generalmente hacen eso los autores para no perder sus dos apellidos. Pero como acá no lo tiene así, solo tienen que poner Romani, coma, G de Guillermo, punto. Ya, como les expliqué la semana pasada, después está muy bien. Bien, felicitaciones, rendimiento académico. Muy bien, ahora, ¿saben de dónde van a sacar ustedes sus objetivos específicos en el caso de ese rendimiento académico? Justamente de aprendizaje, estrategias de aprendizaje. Tienen ustedes que ver cuáles son las variables que llevan al rendimiento académico. Entonces, en base a esas tres variables que pueda tener, van a articular sus objetivos específicos, que lo vamos a ver dentro de un momento. Ya, luego está bien, tenemos que ampliar marco teórico, tenemos que considerar que ese rendimiento académico, ya, que dice acá el sistema que mide la construcción, centro de enseñanza a través de calificaciones escolares, cualitativos y cuantitativos, sí. Ya, de acá nos puede servir muchísimo para poder, ya, puede ser, ¿no? Puede ser, ¿cuál es la influencia de la calidad del docente para lograr el rendimiento académico en los niños de, en los estudiantes del programa de estudios de farmacia en el Instituto Yaleved? Ya, puedo hablar también del ambiente de aula, puedo hablar de laboratorios, todo eso. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bien, ¿qué otro más tengo? Farmacia y un solo grupo, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, mi. Gracias, gracias, chicas. Está bien, ah, muy bien. Interesante lo que están haciendo. Anabel, Yosemir, Brisa, Ivette, Karina, Erick y Piero. Había una de sus compañeras que había quedado sola, yo le sugerí de que le, o al delegado le sugerí para que la incluya también a ese grupo, ¿ya? No sé si lo llegaron a hacer. Sí, mi, sí me interagaron. Ya, muy bien, Karina. A ver, sigo acá. Ya, hijo, entendido. Acá tengo otra. Planteamiento del problema, tarea, sesión, seis, pero no me abre. No me abre este planteamiento. Lo quiero abrir. Este debe ser el mismo. Planteamiento del problema. Ya lo vi sobre los trastornos alimenticios. A ver, este grupo lo voy a abrir. ¿De quién es? Hábitos alimenticios y trastornos alimenticios. Sí. Ya está. Hasta ahí creo que estamos avanzando. ¿Quién más me está faltando? Enfermerías, ¿qué me está faltando? Enfermerías son más. O sea, ya tengo a... Un ratito. Voy a anotar acá los de farmacia, ¿ya? Guaranca me dice que está... Voy a ir llamando, me dicen si está presente. A ver, me siguen llegando. Bien, Evelyn, lo que estamos haciendo, hija, acá es un trabajo grupal. ¿Por qué grupal? Porque ustedes tienen que presentarme al término, es decir, en junio, un proyecto de investigación. Es un proyecto sencillo, es un proyecto básico. No se preocupen ustedes. Lo que me interesa a mí, jóvenes, aquí en segundo, es que ustedes sepan qué es una realidad problemática, qué es una situación problemática, cómo formulo un problema, qué es un objetivo, cómo inicio, cómo plantea un objetivo, en qué terminación es al, hero, ir, por ejemplo. ¿Qué es un antecedente? ¿Cómo elabora un antecedente? Esa es la finalidad. Entonces, yo, ¿por qué les he organizado a ustedes un proyecto de investigación sencillo? Para que vayan articulando en ese proyecto su tema, porque yo les puedo enseñar, decir, el problema se hace de esta manera, pero ustedes me dicen, bueno, ¿mi problema de qué? Entonces, han seleccionado un tema y están trabajando ese tema en base a los puntos que están acá. Les digo, es un tema sencillo, es un proyecto básico para que ustedes tengan noción. Acá yo no les voy a decir, oye, sí, que tu investigación, que mira, que me trajo tal resultado, como es lo ideal y es lo que se hace para un proyecto de investigación. No. A mí, lo que yo quiero de ustedes es que ustedes sepan. Yo les digo, planteame un objetivo. ¿Qué terminación usas? Uso una palabra, me van a decir ustedes, en verbo infinitivo, que termine en aero, ir, por ejemplo, demostrar, analizar, entregar, planificar, elaborar, destacar, demostrar. Entonces, eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque esto voy a necesitarlo cuando ustedes lleguen a cuarto semestre para realizar nuestro proyecto de titulación. En cuarto hacemos el proyecto de titulación y ustedes se van a titular en sexto. Pero ese proyecto es netamente empresarial. ¿Ya? Es, hija, lo que yo les he presentado la semana pasada, Evelyn, en la plataforma tienes un modelo, un formato vacío. Ese formato, trabajamelo, hija. ¿Ya? Evelyn, ¿de qué carrera eres tú, Salva? Salvatierra. Enfermería, Miss. Enfermería. A ver, ¿enfermería tienen algún grupo para que puedan integrar a su compañera, Evelyn? Ya, entonces les decía, jóvenes, acá yo no estoy a la captura de esto, sino quiero que ustedes, al menos, podamos reconocer cuándo hablo de un problema, cuándo es una situación problemática, cuándo es un antecedente nacional, local, cómo se organiza ese antecedente, como les dije la semana pasada. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo busco. ¿Ya? Luego va a venir el marco teórico, que también ya he visto y muy bien que el grupo de farmacia ya lo empezó a realizar. No sé. Vamos, la otra semana vamos a continuar con hipótesis, vamos a seguir con variables, vamos a hacer la operacionalización de las variables y de manera básica, como les digo, ¿ya? Ustedes recién están en segundo, están empezando. No quiero que este curso se les haga aburrido, se les haga abrumador para ustedes, no, al contrario, que disfruten lo que estamos haciendo para que me digan, bueno, Miss, hoy aprendí cómo plantear un problema. Lo hago, nosotros lo hemos hecho de manera interrogativa, no declarativa. Acá lo estamos usando de manera interrogativa. ¿Y por qué lo hago de manera interrogativa y no declarativa? Porque de manera interrogativa lo vamos a trabajar en cuarto. Entonces, les enseño de esta manera. A ver, la eficacia del ejercicio terapéutico. La eficacia del ejercicio terapéutico y la terapia manual para los trastornos articulares. ¿Dónde va a ser eso? ¿En quién? ¿Sobre quién? Recuerden que tienen que delimitar una zona. Ya población que adulta, población en general, población adulta mayor, trabajadores de minas. No sé, porque cuando hay trabajadores de minas, generalmente nosotros hablamos de este tipo de problemas articulares. Entonces, el tema, el eficacia del ejercicio terapéutico. Ahora, yo estoy viendo que una sola variable, que es ejercicio y terapia manual, ¿verdad? Ya, la eficacia del ejercicio terapéutico y la terapia manual es una variable, es una sola. Porque me están hablando de dos tipos de aplicación. En este caso, el ejercicio y la terapia. Pero necesitan especificar dónde, en qué lugar, sobre quiénes. Mis, este, sería en niños, pero ¿cómo podríamos ponerlo? Ya. Para los tornos articulares, para trastornos articulares, en niños del distrito, de la población de dónde, en niños, de la población de dónde. O puede ser en niños que asisten al centro de salud de La Palma, de repente. Ya. Chicas, el problema va de acuerdo a su título, no al mío. Yo les he puesto este modelo porque es mi título. Y en verdad no es mi título. Estaba buscando un modelo adecuado que les guste. Y me gustó este de las muchas tesis que encontré en línea. Esta es una tesis en línea. Yo la estoy, no la estoy haciendo como el presidente Castillo. No la estoy plagiando. La estoy usando de guía. Ya. Estoy usando de guía esto. Muy bien, mi amiga. Gracias. Gracias. Entonces, quedó claro, chicos, problema general, de acuerdo a su título, ¿ya? Yo sigo acá, no se preocupen. Licenciada, ¿podría decir de nuevo no lo escuché? A ver, chicos, el problema general pertenece a la formulación del problema, ¿ya? ¿Qué problema voy yo a buscar de acuerdo a mi título, de acuerdo a mi título, ya? En este caso dice nivel de satisfacción de los padres, entonces tengo que jugar el título y le adoso, como dije, la interrogante. ¿Cuál es el nivel de satisfacción? O sea, yo voy a conocer este nivel de satisfacción. Por eso mi pregunta es ¿cuál es? Ustedes pueden poner también en qué grado, en qué medida, de qué manera, cómo, ya? No necesariamente ¿cuál es? Tienen que encontrar la pregunta correcta de acuerdo a ese título. Gracias. 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 mejor el primero sobre la satisfacción del usuario externo. Sí. Algo así, hija. Perfecto. ¿Qué relación existe? ¿Ves? Acá estás preguntando tú qué relación es lo que vas a buscar. A ver. Sifosis doce ante pulsión de cabeza. También va. También va, pero me tienes que explicar qué institución privada es. A mí más me gusta la segunda, en verdad. Pero no sé si ustedes quisieran ver sobre el tema de sifosis. Igual. Me quedo con la segunda. Fija, tienes mayor, con mayores cosas, incluso para el marco teórico. Acá le puedes poner este, de la ciudad de Ica, puedes poner acá. Recuerden que estamos haciendo un formato para que ustedes entiendan cuando hablo de cada cada uno. ¿Ya? Por eso, Miss, le puse esas dos opciones para ver cuál de las dos sería más oportuno de hablar. Ya, Nélida. 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 Nélida. Gracias. 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 Chicos, mientras están trabajando, voy a tomar asistencia, ¿ya? Alarcón Pariona. Sara, y ya te vi. Profesora, presente. Muy bien. Aquije Bonifaz Aquije Bonifaz Cárdenas Marjorie Presente, profesora, buenas tardes Buenas tardes Castillo Aquino Iván Antonio Hernández Siris ¿Dónde está? Calle Agua Márquez Bien anotada Centeno Daz He ingresado porque varias veces le he visto Cárdenas Chacalía Saleón Chacalía Saleón Presente, mis Anotada Chambi Chambi Condorí Presente, mis Bien Mis presentes Chambi Chambi Ya está Ya está Conilla Cerveleón Córdoba Donaire Yamile Córdoba Yamile Córdoba No hay No hay Faltó Cure Gala Me mutié ¿Dónde está Cure? Cure Tampoco Donaire Tipacti Donaire Echeverría Si está Patrick Encalada Encalada Damacén Ese apellido Damacén Primera vez que lo escucho ahí Jodiendo este apellido Porque no es común acá Damacén Acá encuentras que Acá vamos a encontrar Hernández Por ejemplo Pero el tuyo Nuevo Gabriel García Breisi Breisi No hay Breisi Jerónimo Quispe Jerónimo Gutiérrez Caico Liniana Hernández Chacaliaza Hernández Mendoza Hernández 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 Mendoza Hernández Trujillo Presente Mis Bien Camila Guamán Jiménez Presente Mis Guamán Jiménez Guamaní Huarcaya Presente Profesora Guaranca Anabel Presente Presente Jayo De La Cruz Presente Mis Jayo Quispe Presente Luján Nieto Presente Mis Presente Maldonado Maldonado Oliveira Presente Mita Gutiérrez Mita Presente Profesora Morales Profesora Disculpa Hay dos alumnos Hay dos alumnos que dicen si le puede aceptar Dice que no les permite entrar a la plataforma Ya hija Es este Antonio Hernández que está ingresando dos veces es el único que está ahí Me dice que es Elizabeth Jayo y el otro es José Luis Reyes Ya los acepté hijita Gracias por avisar Morales Salazar su internet está fallando Ya Gracias Bien entendido Muñante Casas Presente Profesora Andrea Navarrete Chumbes Ormeño Calderón Ormeño Brisa Ormeño Calderón Brisa si está Ormeño Huartaya Presente Loaiza López Loaiza Presidente Loaiza López Bien Sigo Entonces Ormeño Huartaya Osorio Casma Ormeño Huartaya presente Miss Ormeño Huartaya Osorio Casma Pérez Toledo Pizarro Ocuya Purilla Chauca Purilla Kirka Pecho Ninet Si está Ramírez Trauco Ramos Salvites Siomara Allá Siomara Nicole Si Mi Hija Pero Siomara Siomara No tiene Solo tiene Un ingreso Al Zoom ¿Qué pasa Con ella? ¿Trabaja? Mi Justo Hoy día Me informó Que Le pide De favor Que la Justifique Porque Está Trabajando Ya No sé Si Yo me imagino Que ha presentado Su documento ¿No? Porque no la registro Acá en su nada Cero ingresos O sea Un ingreso Debe ser la primera clase Bien Entonces le dices eso Siomara Ramos Echegaray Ramos Palacios Rojas Vázquez Presente Mis Romero Gómez Romero Gómez Salcedo Infanción Salvatierra Ormeño Si está Sacai Wendy Zairi Tupac También está Sotelo Fernández Cielo Tipacti Torres Berta Berta Está Tipismana Toledo Salazar Torres Huallanca Torres Huallanca Vicente Corilla Vicente Mis Vicente Denis Yarasca Casas Hola Giancarlo Hola Mis ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yarasca Meneses Lady Yeren Si está Yeren Acá Reyes Muñoz Nathalie Fernández Nathalie Fernández Condo Astobamán Presente Mis Un ratito ya Tampoco Nathalie Chau Si Gracias. 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 ¿Algún grupo voluntario para leer su título y de ahí deducir cuál es el problema? Ah, chicos, esto no se olviden, justificado, haría el 2, espacio 1, 5, también les dije eso, ¿ah? O no les dije. Sí les he dicho. Justificado así, selecciona, justifica. Estén azul para yo poder, para que puedan visualizarlo ustedes, pero ya saben que todo va en color automático, nada va de colores. Bien, no hay entonces ninguna pregunta sobre el problema general, quisiera revisarle a alguien a ver quién me ayuda. Nadie, continúe entonces. A ver, ¿qué son los problemas específicos? Para llegar jóvenes al general necesito definir cuáles son mis específicos. El hecho de que yo vaya definiendo cada problema específico me va a permitir poder entender el problema general. Quiere decir que un problema específico más otro problema específico más otro problema específico va a devenir en el problema general. Entonces, yo he considerado acá en ese problema específico cuáles son las características sociodemográficas de los padres de los niños que asisten al servicio de emergencia. De acuerdo a la edad y su estado civil, etcétera. Bien, ¿para qué? Porque considero importante que, de acuerdo a esas características, voy a conocer ese nivel de satisfacción sobre la atención a la enfermería. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta, de acuerdo a esa variable, cuáles son los componentes de esa variable. Decían allí rendimiento académico. ¿Qué forma puede ser rendimiento académico? Y si yo lo veo así, yo puedo decir que el rendimiento académico puede ser considerado el, de repente, la metodología del docente. La infraestructura, el ambiente, las salas de práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay una sala de práctica adecuada, si hay de repente los materiales, los medios, los insumos para que los estudiantes de Yalibet, de la carrera del programa de estudios de farmacia, puedan hacer sus prácticas guiadas por el docente. De hecho, que van a tener rendimiento académico. Ya, entonces, a eso me referí hace un momento cuando les dije, tenemos que ver quiénes conforman esa variable. Ustedes lo van a determinar también de esa manera. Mi otra pregunta acá, como problema específico, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería? ¿Ya? Frente al servicio de enfermería, acá frente, o sea, frente, de acuerdo en cómo da ese servicio de enfermería su atención que va a permitir la satisfacción de los padres. Y por último, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los padres en relación a la accesibilidad, accesibilidad, explicación, facilitación, confort, anticipación, confianza, seguimiento y monitoreo de sus niños? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que definir para poder completar. Una vez que ya han terminado de definir los problemas, vamos a pasar al objetivo. El objetivo general y los específicos están en íntima relación con el problema. Es lo mismo, solo tenemos que darle el verbo adecuado. ¿Cómo yo elaboro un verbo? Miren acá. Tienen que terminar en ar, er, oír. Tienen que ser jóvenes. Verbo en infinitivo. ¿Qué significa esto? Cuando yo digo indicativo, digo determino. Analizo, estudio, elaboro, realizo, establezco. Pero si yo digo infinitivo, ar, er, oír. Todos los objetivos generales dentro de mi investigación y los específicos van en verbo infinitivo. Determinar, analizar, proceder, estudiar, facilitar, demostrar, incidir. Entonces, en este caso, yo voy a determinar. ¿Qué voy a determinar? Nivel de satisfacción. Esto de acá. Mi objetivo general es determinar el nivel de satisfacción de los padres sobre la atención de enfermería en niños preescolares que asisten a servicios de emergencia del Instituto Nacional de Salud del Niño. Es lo mismo. Ya, es lo mismo de acá. Es lo mismo. Pero le saco las preguntas. Le borro las interrogantes. Y a dos, supongo, considero allí el verbo en infinitivo. Anabel Guaranca, dime un verbo en infinitivo. ¿Cualquier, Anabel? ¿Cualquier verbo en infinitivo? ¿Anabel? ¿No está? Sí, está. ¿Un verbo en infinitivo, hija? ¿Cualquiera? No hay, hija, cualquier verbo. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Hablar? Hablar. Ayer, oír. Bien. Bien, gracias, Brisa. Analistar. ¿Perdón, Saray? Lo dije yo, Miss. ¿Saraí? Yo dije asociar. Asociar, ya no entendí. Hablaron juntas, seguro. Identificar también. Identificar, Anabel. Identificar, Analizar, Establecer, Manejar, Estudiar, Enseñar. Verbos en infinitivos. Entonces, acá, yo digo, determinar. Claro, se puede determinar el nivel de satisfacción. Yo determino si es óptimo, positivo o negativo ese nivel de satisfacción. Yo no puedo educar el nivel de satisfacción. ¿Ya? Yo no puedo de repente, este, enseñar el nivel de satisfacción. No se puede. Mi verbo tiene que estar en relación a lo que yo estoy buscando dentro de ese problema de investigación. Las características se identifican, claro. Por eso pongo identificar algunas características sociodemográficas. Porque las voy a identificar y yo voy a decir, bueno, los papás que vienen al servicio de emergencia tienen entre 30 y 35 años, viven en la zona rural. Generalmente, ¿qué más estoy preguntando acá? Son padres solteros, trabajan en el campo, etc. Estoy identificando las características sociodemográficas. Y a todos los he puesto a identificar. También voy a identificar cómo es la satisfacción de ese padre de esa familia frente a la atención de enfermería en el servicio de emergencia. Y por último, voy a identificar también el nivel de satisfacción en relación con la accesibilidad, explicación, facilitación, confort, confianza, seguimiento y monitoreo a sus niños. De esta manera trabajamos los objetivos específicos. Recuerden, el objetivo general y los objetivos específicos están en estrecha relación, en íntima relación con la formulación del problema. Es lo mismo. Le quito las preguntas y le adoso un verbo en infinitivo. Ar, er, oír. Yo también puedo poner acá, conocer el nivel de satisfacción, porque el nivel de identificación se puede conocer. Acá lo voy a identificar. Puedo conocer también. Acá no puedo definir las características. Acá identifico cuáles son esas características. Acá no enseño algunas características. Acá no puedo poner educar algunas características. Entonces, esa es la actividad para esta semana, que esta semana la van a ir guardando, porque ya saben que no tenemos envío de tareas. Solo tenemos que realizar mañana la evaluación. Y de dónde viene la evaluación de los PDF que ustedes tienen en plataforma, cinco, seis, siete y ocho. Bien, jóvenes, hasta acá hemos concluido el día de hoy. ¿Alguna consulta? Estoy acá. Pero no hablan mucho. ¿Así son de callados o solo es conmigo? Disculpe, entonces, esta semana, ¿qué es lo que se iba a realizar? No le pude prestar un poco de atención. Hasta donde estamos llegando acá, va a quedar el trabajo. Hasta objetivos. Hasta objetivos generales y específicos. Lo van a guardar, porque esta semana no hay envío de tareas. La envío de tareas es para la siguiente, que vamos a continuar con nuestro marco teórico. Ya hemos iniciado antecedentes. Claro. Porque sí me lo pedía el sílabo. Me he tenido que jugar con lo que el sílabo dice. Pero vamos a trabajar también marco teórico. Yo he visto, por ejemplo, en lo que me ha enviado Farmacia, ellos están hablando sobre rendimiento académico. Y ellos ya han empezado a realizar su marco teórico. Esto ya lo hicimos la vez pasada. Acá, bases teóricas. Entonces, ustedes tienen que empezar a hablar de las variables. ¿Cuál es tu tema, Jean Carlos? Era, creo, el tema de enfermería, ¿verdad? Sí, el mío es, lo cambié el tema para ponerlo un poco más específico, porque veía que en algunas cosas estaba redundando, estaba consultando. Y lo he cambiado por el nivel de riesgo ergonómico del personal de enfermería en el área de medicina hospitalaria en el Augusto Hernández Mendoza, ICA 2022. Quedó más bonito así. Quedó más preciso y más adecuado, más elegante quedó tu título. Exactamente. Entonces, tú tienes que hablar ahí de la ergonomía, por ejemplo. Exactamente. Tienes que hablar de las variables. Mis, disculpe, justo ya, también yo ya formule lo que es el problema general, el problema específico, el objetivo general y el objetivo específico. Necesito tres. ¿Tres de cada uno, mis? Tres de cada uno. No, general, el objetivo general siempre va a ser uno. Uno, nada más. Claro. Y los específicos tres. El objetivo específico debe ser tres. Tres, solo tres. Ya no trabajen con cuatro ni con cinco. Con tres porque es lo que tenemos acá en la institución. Entonces, las bases teóricas, gracias, Jean Galgo, las bases teóricas van a estar relacionadas a mis variables. Entonces, yo empiezo acá a definir qué es rendimiento académico, qué son trastornos alimenticios, dentro de los trastornos alimenticios tenemos tal, qué es un hábito alimenticio, cuáles son los alimentos, o cuál es la pirámide alimenticia, cuáles son los alimentos que necesita el organismo, que están, cuáles, a ver, ayúdenme. ¿Cuáles son los ladrillitos del organismo? Ya hay una serie de alimentos que ustedes tienen, necesitan especificar en ese, en este caso de trastornos alimenticios. Lo tienen que considerar allí, bien. Constructores, reguladores, ya se olvidaron de eso, o no les han enseñado. Con eso, los alimentos constructores, los alimentos reguladores. Ojo que me estoy refiriendo al grupo ese que está haciendo el trastorno alimenticio, o sea, no para todos es igual. Las bases teóricas van a girar en torno a lo que ustedes están haciendo, de acuerdo a su proyecto. Así como voy organizando mis bases teóricas, tengo que ir sacando mis términos básicos. ¿Qué son los términos básicos? Es llamado también marco conceptual. Voy tomando de mi proyecto, de mis bases teóricas, palabras que no se conocen. Y luego las defino a manera de vocabulario, a manera de glosario. Esa es la definición de términos básicos. Los términos básicos se extraen netamente de las bases teóricas. Los términos básicos se van a extraer netamente de las bases teóricas. Bien, entonces hasta ahí llegamos, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Dime, hija. En la sesión 7, ¿ya tenemos que enviar ese proyecto? Porque dice la sesión 7, redactar tu proyecto de investigación. La semana pasada hicimos antecedentes, sí, eso es lo que quiero ver allí. Revisar los antecedentes, Brisa. Los antecedentes, nada más. Nada más, hija. No se olviden de ponerme el título. Bien, jóvenes, buenas noches. Hasta la próxima semana. Hasta luego, mis cuides. A las que son mamás, un bonito día. A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Cuántas mamás son en esta aula? ¿Hay mamás o no? Wow, una, dos, dos, nada más hay. Tres, ahí son varias. Wow, aumentaron, cinco. Bien, jóvenes. A las mamás de nuestro salón, de nuestra aula, desearles un bonito y merecido día de la madre, que la pasen muy bien. Bendiciones para ustedes. Y al resto, pues, querer mucho a su mamá ese día. Y yo creo que siempre, ¿verdad? Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, Miss, igualmente. Buenas noches, Miss. Tengo un feliz día. Feliz día de la madre. Muy bien, pues, será. Feliz día, Miss. Gracias, Sarai. Gracias, gracias. Nos vemos. Stephanie, gracias. Pásala bonito. Para todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.